Me quemas de la memoria Con el fuego de tu abrazo Tanto le temí a tu lazo Que no hice más que sea verdad Si Dios quiere ya lo vamos a tener en Chausty adentro Igual me jode un poco te voy a decir ¿Por qué? Porque cuando lo tengamos en Chausty vos te vas a volver al sur Ay, pensé que no te importaba No me rompas la pregunta Bueno, disfrutemos lo que tenemos en conmigo La puta que los parió La... ¡Va! ¡Va madre! ¡Ay, va! Hola, mi amor, perdón Ay, qué ganas de verte tenía Tienes la que estar